El primer ministro chino, Li Keqiang, celebró este jueves un encuentro en Beijing con su morgo de Países Bajos, Mark Ruth, durante el cual abocó por una mayor cooperación de beneficio mutuo. Al señalar que Países Bajos es el segundo mayor socio comercial de China en la Unión Europea, el primer ministro, Li Keqiang, afirmó que los dos países disfrutan de amplias perspectivas de cooperación. China trabajará con Países Bajos para aumentar los intercambios en todos los niveles, consolidar la confianza política mutua, aprovechar el potencial de cooperación, mantener una comunicación y coordinación estrechas en asuntos regionales e internacionales, y seguir mejorando los lazos bilaterales. Ante los crecientes factores de inestabilidad e incertidumbre en el mundo, China está lista para mejorar la sinergia de estrategias de desarrollo con Países Bajos, ampliar la apertura en ambos sentidos y brindar un entorno de negocios abierto, transparente y no discriminatorio a las empresas de ambos países, en aras de contribuir al crecimiento de la economía mundial. China trabajará con la Unión Europea para poner en práctica los resultados de la reunión de líderes de China y el bloque, acelerar la negociación del Tratado de Inversión, alcanzar un acuerdo de indicaciones geográficas según lo previsto, salvaguardar conjuntamente el multilateralismo y el libre comercio, promover el desarrollo inclusivo y mantener la paz y la estabilidad. Por su parte, Rute aseguró que ante las presiones a la baja de la economía y el comercio mundiales, Países Bajos está dispuesto a hacer esfuerzos conjuntos con China para realzar la cooperación, defender el multilateralismo y mantener el orden internacional. CGTN en español.